Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocaré este irilio en las azules horas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te buscará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras me envolverán las sombras me envolverán las sombras Gracias.